¿Qué es la zona de la Amazonía? Se trata de un depredador marino de hace 36 millones de años, un fósil que está en un gran estado de preservación y que nos permite conocer mucho más sobre los animales que existieron en el mar peruano en el pasado. No ha sido muy estudiado, recién conocemos esqueletos completos, hay uno en París, es familiar a este, no sé si es la misma especie, pero no hay muchos en el mundo. Le diría que hay dos, dos buenos cráneos, con este es el tercer, de esta especie. ¡Gracias!